Hola que tal chicos, chicas, sean bienvenidos a otro video más para el canal En esta ocasión vamos a comprar un vehículo Vamos a comprar el vehículo más caro que este disponible en Legendary Motorsport Ok, vamos a proceder a entrar Y como podemos ver, vamos viendo que hay dos vehículos sumamente caros Que en esta actualización, como podemos ver, cambió la imagen Se ve muy bien, para mi parecer, si lo dejaron bien Y metieron estos cinco vehículos, ¿no? Como podemos ver, estos cinco los han metido Y pues vamos a proceder a comprar el Vapid FMJ Que cuesta un millón setecientos cincuenta mil Pues bueno, vamos a proceder a comprarlo ¿De qué color estaría bien? A ver, vamos a ponernos un color rojo Que ya lo vimos en amarillo Y pues, creo que ole, creo que ole Y vamos a meterlo ahí en el penthouse Ok, ya que lo hemos comprado Vamos a proceder a tunearlo Y pues, en la espera de que nos llegue el vehículo Voy a pausar el video Y continuamos Ok, chicos, ya nos ha llegado nuestro vehículo Solo que vamos a proceder a pedírselo amablemente a nuestra asistente A ver, asistente Tráiganos el vehículo que acabamos de comprar Ándale Ok, bien Qué eficiencia Qué eficiencia Qué eficiencia Ok, vamos a ver qué tal está Yo recuerdo que lo vimos rojo A ver A ver qué tal sale Nada, vamos a proceder a Aquí está Vamos a proceder a subirnos Y pues, aquí a simple vista Vemos que está muy bien Bastante Bastante coqueto Me gustó mucho la línea Ok, bastante bien Pues, bueno Vamos a ver qué tal abre sus puertas Parece que cabren bastante chino No, hombre Yo pensé que iban a abrir para arriba Pero bueno Pues, se ve coqueto el carro Pues, nada Hay que llevarlo a los santos A tuñar Si nada no recuerdo Es por aquí Por este camino Vámonos así Querido Para no lastimarlo Para no abollarlo No le quiero meter tanto Para ver qué tal Jala ya tuñado Pues parece que es estable el carro Entonces, parece que sí es estable Que es acelerado y frenado Y tiene buena estabilidad Ok, ya hemos llegado a los santos Vamos a ver ¿Qué le vamos a hacer a este carro? ¿Qué tal? Buen día, amigo mecánico Ok, pues si no lo dañé ¿Qué me estás cobrando, carnal? No inventes A ver Ok, lo vamos a pagarte O sea, no es tanto Desde antemano Pues ya sabemos Que le ponemos blindaje Le ponemos todos los frenos Le ponemos Las defensas A ver Aquí vamos a escoger la defensa Aquí le podemos cambiar el color A que sea color A color del carro Que sea un negro mate O que sea carbono Me gusta que sea carbono Vamos a hacerle en carbono El motor Vamos a escoger el motor En nivel 4 Y en explosivos No, no le ponemos explosivos En claxon Pues lo dejaré así por lo mientras Y en luces Obviamente le ponemos Que poner los de Xenon Ya creo que no los compré Ok, ahora sí Le ponemos los de Xenon Ok, regresamos En kit de Neon Todavía no le ponemos Porque hay que elegir el color Perdón El color primero Y pues Ahorita venimos a ponerle las luces De planeación de robo Pues ya lo tienen En placa pues Siempre me ha gustado Me ha gustado ponerle la negra Y pues A ver Vamos a ponerle Es el El de la crew Y ciertos nombres Que De amigos Y amigas Vamos a ponerle el nombre de la crew Ok, ya quedó Vamos a repintado Aquí viene lo mero bueno A ver ¿Qué color será? Como que ese mantoja rojo Se ve muy bien Vamos a verlo En toda la gama de colores Que tenemos Vamos a ver A los metálicos Bueno, vamos a Para que veamos Todos los colores Vamos a ponerle cromo No Casi no me gusta Poner los carros Cromo Pero solo en detalles En detalles Y en detalles Y se los pondría Pero así En carro Total de cromo Para mi Lo personal No 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 es lo No es lo mero Continuando con los colores clásicos Bueno Bueno Los vamos a ver metalizados No Mejor Continuemos con el Color de crew Y como podemos ver Se ve Bueno Me crew tiene este color Entonces Este Para mi Se ve muy llamativo Y pues Como que No lo sé Como que no 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 le favorece Bueno Más bien Si le favorece Pero Pero A mi en lo personal No me gusta A ver Vamos a ver Los mate Pues Los mate Como que si Como que si Tienen Buena pinta El negro Siempre me ha gustado Negro mate Vamos a cambiarlo Por otro Por Este gris Gris claro Pero Yo creo que En este carro No lo voy a pintar Mate Lo pintaré Metalizado Y con un macarado Simplemente nada más Vamos a ver Que tal Que tal se ve Pero bueno Vamos ya aquí A los metalizados Y como podemos ver Pues Es una gama Extensa de colores Y puede ser Combinaciones Pues Muy 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 alucinantes No Y pues como podemos ver Aquí como que Vamos viendo A ver que tal Este Con cual color Se ve mejor Como vuelvo a repetir En rojo Se ve muy bien Ese rojo Lavacan También se ve bien Pero Pero si mal no recuerdo Yo tengo un carro Pintado así Y pues No me gusta Tener Este Carros Este Que se vean Del mismo color O sea Mi galaje Tiene que ser Muy colorido Rosa Se ve muy No se ve mal Pero En este caso Como Lo vamos a hacer Para machines Entonces Sería Otro color Es una naranja Se ve bien Una naranja Así Como que Este naranja O este Naranja Este se ve Se ve bien Parece amarillo Este naranja Chillon Parece amarillo Por completo El color No 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 me gusta El bronce Menos Amarillo Amarillo Pues ya lo vimos En la foto Pues Se ve bien Pero Vamos a buscarle Otro color Verde 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 Esta es la zona De verdes Verde gasolina Es como colores Para Verde lima Queda bien El color gasolina Es como para Carros así Clásicos Así De antaño Pero verde lima Que creen Que se ve bien Se ve bien Verde lima Sol Medianoche También como que Me gustaría Para un carro Clásico Vemos con la gama De azules A ver Que tal Azul Se ve bien azul Pero Pero No convenció El azul Ok Vamos a hacer Una mezcla A ver A ver Pero vamos a hacer Una excepción Vamos a Hacer una mezcla De Amarillo No de naranja A ver Que tal Queda Naranja Si Naranja Con No Ah Ah Colores metales Vamos a verlos Bueno ya escogimos Un color naranja Pero vamos a verlo Pero vamos a ver los metales A ver que tal se ve Pues si se ve Se ve bastante bien También en color oro Casi no me han gustado Los cargos Pero A mi me gusta Que estén coloridos Así como ese naranja Y un nacarado A ver Que color Que color Estaría bien Este amarillo Se ve bien Pero Vamos a hacerlo A ver Si Si da bien el tono El color Rojizo Creo que nos da bien Los tonos Ok vamos Así con el color Amarillo Creo que parece bien Vamos a buscar Una serie Y Vamos a saber Con cuál se ve Nuevo Y pues ya Pues sin querer Ya Se ve parecido De la foto De la foto De venta Pues Que ya saben El que La publicidad Es la que La que vende ¿No? Entonces Este Pues Si color Crema Ok A ver Blanco De la foto Elio Quedaría bien Es muy pálido Pero O sea Como que tiene Ese reflejo Así Que se ve Muy bien Vamos a dejarlo así Y el color secundario Bueno Vamos a ver Que Tenemos De color secundario Pues Creo que nada Porque le hemos puesto El Hemos puesto El carbono Entonces El color secundario Pues Pues yo creo No va a ser El emblema De crew Ok Ok Se ve muy pequeño Pero En este carro No le voy a poner Emblema De crew Ok Toldo Vamos a ver Que viene En toldo Una toma De aire Como Una tapa Como con toma De aire Al color Del carro Ok Aquí podemos Poner Si podemos Poder Poder Poner El color Secundario Yo creo Que se ve Si padre Que se ve El motor Pero Vamos a ponerle El color Secundario De color Secundario Que esté Ya bien Ok Yo creo Que Yo creo Que si lo dejamos Carbono Para que combine Con las defensas Para que combinen Y se vea Uniforme A ver Si lo queremos vender ¿Cuánto nos van a dar? Nos van a dar Un millón Ciento Diecinueve Mil Ok No pues Bastante bien En alerones A ver Que tipo de alerones Vienen Este es un alerón Chiquito Coquito Queda Queda bien Este se ve Muy deforme De forma El carro Este me gusta Pero se ve Como si fuera Hechizo Entonces No queremos eso No pues Este se ve Peor O sea Como que Se ve Más hechizo Más montado Yo creo que Si le ponemos Este Pero Tiene Buen Lejos Con ese alerón Ese alerón Es el que más Me ha gustado De todos Entonces Es el que Se le va a poner Si le ponemos Este Yo creo que Si queda Este Y pues En suspensión Ya saben Le ponemos Hasta abajo La suspensión Transmisión Completa La transmisión En turbo El turbo Se lo ponemos A tope No hombre Va a salir Una bestia Va a salir Una bestia Este carro Ruedas Aquí viene Lo mero bueno Aquí No hombre Aquí Sería yo Como mujer En tienda de zapatos En tienda de ropas Comprando reinas A ver Como podemos ver Aquí tenemos Reines limitados No es lo mismo Que en Venice Entonces Vamos a ver Los reinas De serie Como podemos ver Son lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Podemos ponerle Unos deportivos Pero Hay que saber Escoger Cuáles Esto me gusta Como se ve Pero Me gustaría Que tuvieran Otros Brazos Ok Se van a acabar Este se ve Como si No No me gusta Como se ve Como que A ver Vamos a ver A los reinas Deportivos Realmente Me voy a tocar Los otros Porque ya sabemos Que no le van a quedar Al carro Estos son parecidos A los que Hemos visto Con carbono Pues Como que No me convence No me convence No me andan convenciendo Tampoco 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 Eso puede Se le dirán Bien Vamos a ponerle Estos Estos Si me gustaron Como se le ven Ahora vamos a ver Que tal Se le ven Pintados Ok Vamos a Escoger El color De rein Y si Le pintamos Negro Pues Va a tener Otra Pero como El carbón Es como Gris Vamos a Ponerse Negro Carbón O Negro Negro Más Más Gris Áceo Negro De este Es el Que le queda Bien Ok 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 Pues Bueno Ya estamos Aquí En ruedas Ok Creo que Nos faltaron Cosas Nos faltaron Neumáticos Si Neumáticos Vamos a Ponerle Exacto Las estampitas O Las letritas Que No deben De faltar Las balas Blindadas Que tampoco Deben De faltar Y El humo De neumático Pues Como podemos Vamos a A ponerlo Amarillo Y pues Se nos olvida Una cosa Se acuerdan Si chicos Las luces La luminosidad De las ventanas Oscuras Y vamos Y vamos Así A las luces Para Ponerle Las Luces De neum El diseño Completo Y El color Amarillo Ok Chicos Así Queda Nuestro Nuestro Carro Bien Tomiado A tope Y pues Vamos a salir A ver Que Híjoles De noche Pensaba Que Queda de día Pero Pues Aquí está Aquí se ve Chulo De coqueto Y pues Vamos a probarlo A ver Que tal Jala Si tiene Da Da Una tonalidad De la noche Naranja Es como Que una bestia Vamos a jalarlo Así A tope A ver Que tal Hombre Pues si Tiene buena Garra A ver En frenos Pues si Tarda en frenar Pero Si 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 Tiene buena Estabilidad Del carro A pesar De que Ya tiene Potencia Tiene buena Estabilidad Pues Nada Esto es Todo Chicos Si les Ha gustado El video Ya saben Un pulgar De arriba Que no Les cuesta Nada Y si Quieren Seguir Recibiendo Información Acerca De este Tipo Ya saben Suscríbanse No se Les olviden Seguirme En las redes Sociales De Facebook Twitter E Instagram Solo me queda Despedirme Hasta la próxima Y Chau chau